Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Made in China Hoy les voy a mostrar este paquete que me ha llegado de Aliexpress También les comento que no se olviden de suscribirse al canal También si quieren mandarte mensajes, denle like a la página de Facebook para estar comunicados ¿Listo? ¡Comenzamos! Muy bien, vamos a proceder con el unboxing de este paquete que me ha llegado de Aliexpress Hay muchas dudas con respecto a si me llegan los paquetes, como le hago para que me lleguen, como le hago para comprar Pues miren, el método que utilizo es simple, los pido de manera gratis Y ya en la paquetería que me sale, pues le doy la primera opción que me sale No tengo una de preferencia Y por lo regular si me llegan los paquetes Hay algunos que si tengo que levantar disputa porque pues no llegan En un video anterior también tuve problemas con un vendedor Donde me mandó una pieza de unicel en vez de unos tenis Entonces si quieren ver este video, es un poquito largo, no lo hacía tan corto como estos Pero, este, ahí está el video si lo quieren checar También este es un tripode, este es un tripode muy flexible Tiene muchas bolitas para que lo puedas ajustar a tu manera Tiene este soporte para que lo puedas atornillar aquí Y este es un soporte para celular, para smartphone También, este, si no quieres utilizar este soporte Y tienes alguna cámara que tenga este tornillo O este ajuste, pues lo puedes colocar aquí Eso sí, déjame decirte Si pesa un poquito tu celular o tu cámara Este, va a tender a doblarse las bolitas O caerse Ya que no son tan rígidas Como para sostener algo muy pesado Este es un celular o un smartphone Que podemos utilizar para grabar O ver O tomar fotos Si tú quieres tomar fotos con esta Pues lo puedes utilizar Vemos aquí que tantito se dobla Y se dobla todo se vuelve frágil Vamos a ajustarle También eso nos va a servir a nosotros Para poder hacer videos de mejor calidad Para que no esté en tanto movimiento la cámara Y si tú eres youtuber Y no sabes dónde comprar estos soportes Para hacer tus videos Pues te voy a dejar los links aquí abajo A pesar de que no Este vendedor que me vendió este producto Ya no lo vende Este Te voy a dejar links diferentes Para que tú puedas comprarlo El que más te guste Eso sí Este Son links De links de vendedores confiables Que tienen buen reconocimiento Vemos aquí Como está hecho Ese plástico Tiene el ajuste Es un resorte El de arriba Este es un resorte Que no va a permitir Que se salga el celular Y está muy bien Muy bien Me sirve mucho para Para los futuros videos También te voy a mostrar Ahorita Lo que es En la compra Que hice En Aliexpress Para que veas Que es real mi compra Vamos a la página Y esta es la tienda Donde lo compré Vamos a darle aquí Confirmar el pedido Para que Al vendedor Como ustedes saben Si no lo saben Pues hasta que yo le confirme Le pagan Y miren Si los que no saben Cuál es el número De seguimiento Para el producto Aquí está Y vamos a darle Aquí a este A copiar Y aquí a la derecha Va a aparecerte Donde el DC O donde tú lo puedes Hacer el seguimiento A ese producto En esta página No he podido hacer Buenos seguimientos Se los aseguro Que no Que no Que no he podido Pero como ven Si me está llegando El producto Ahorita vamos a ver Si me da seguimiento No me da seguimiento Y ese es un problema Que a todos les aparece Que no les da seguimiento Pero A mi me ocurre Seguido No me da seguimiento Pero Si me llega el producto Aquí lo tengo Y se lo estoy mostrando Y también vamos a calificar A este vendedor Como les digo Ya este vendedor Ya no lo vende Que no tiene este producto Pero le vamos a calificar Para que ustedes vean Que es muy buen Buen producto Fue a tiempo Y ustedes tienen que hacer esto Para que Su vendedor Reciba el pago Que tú diste Porque Aliexpress Es un intermediario Hasta que Tú vieses confirmar A él le llega el dinero Si te gustó el video Suscríbete Chao Te gustó el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!